...del tema de Britney Spears, que se llama Till the World Ends, y lo vamos a hacer... ¡Ah, sí! ¿Cómo que se llama el tema? Aquí no se puede hablar inglés en este programa. ¿Cómo que se llama el tema? ¿Cómo que se llama el tema? El tema se llama Hasta que el mundo acabe, pero la versión al español, que lo traduje yo, y ya tenemos los permisos, gracias a Dios, de la casa editora, se llama el tema de Britney Till the World Ends. Ok, muy bien. ¿Viste? Me gustó. Juliana, final, fiesta divertida. ¡Suscríbete al canal! La música me eleva, me prenden los sistemas, el calor me sofoca, y tú me tienes loca. Un whisky a la roca, y probar tu boca, esta noche en brío tú serás. Ya no aguanto, aguanto el calor, increíble es esta sensación, junto a ti sudor y seducción, es verano, esta es nuestra canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!